Pues sí, estamos en la ciudad de Málaga, el lugar muy importante para la historia del arte. Y es que de aquí es originario el que fue uno de los pintores más importantes del mundo para el siglo XX. En las calles de esta ciudad vivió su infancia y salen muchas de sus inspiraciones para sus conocidas obras de arte. Nativo u oriundo, que ha nacido en el lugar en el que vive o en el que se especifica. ¡Espera, espera! También les decimos argentino, mexicano, chileno, uruguayo, panameño, boliviano, peruano, español, venezolano... ¿Tú cómo los llamas? ¡Se creen que todos son la nativa! Pablo Ruiz Picasso, nacido en Málaga, España, en el año 1881. La procedencia malagueña del pintor es clave en su producción artística. Algunos de los temas más recurrentes en su obra tienen origen en su infancia, en el entorno de su niñez y en sus vivencias más tempranas. Un retrato de la Málaga del siglo XIX es fundamental para conocer estas experiencias y, por supuesto, comprender los temas principales del imaginario artista. Sus primeros años los pasó en la Plaza de la Merced, donde observaba las palomas y los perros con sus amos que se paseaban por el lugar. De esta inspiración salieron sus primeras obras de cuando era pequeño, y es que dibujaba las mencionadas aves y los caninos de la plaza. Los gustos por estos animales surgieron gracias a su padre, quien también era pintor. Pasados los años, los primeros óleos de este gran artista estarán también motivados por su ciudad natal, dibujando la vista al puerto de Málaga, siendo esta una copia del dibujo de su padre y, posteriormente, el Crepúsculo de Málaga, que sería también una copia de un dibujo realizado por otros artistas. Esto era muy común en la época, y era la forma de practicar para ir perfeccionando su técnica. Y, con el pasar del tiempo, convertirse en el personaje histórico del arte que conocemos hoy en día. Lo que esconde nuestro planeta, Fogonix lo encuentra. Recuerda seguirme por todas las redes sociales como arroba Fogonix, F-O-G-O-N-I-X, si quieres seguir escuchando historias de personajes tan míticos como Picasso. Y no olvides seguir también a nuestra querida emisora como arroba la mega 107. ¡Gracias por ver el video!